La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de www.copano.news en la clave 92.9. Adriano Herrera Veneira ha sido diplomático, ha tenido cargo de diplomático en Italia. Italia es un país muy emparentado con Argentina. Muy emparentado. Por tanto, puede entender de qué trata esa nación. Para poder dialogarlo, está con nosotros. Desde su perspectiva europeísta, le hemos obligado a hablar de América Latina. Fue un largo debate, pero hoy nos trae una perspectiva de lo que pasa en nuestro país vecino, que es tan distinto a nosotros. Una cordilla de distancia y te cambia la perspectiva absolutamente. Que habían cosas pasando en el cono sur. Teníamos que hacernos cargo de eso. También. No, no, yo estoy de acuerdo con hablar de Argentina. El debate fue largo igual, sí. Efectivamente. Pero es más por seguridad mía personal de no decir barbaridades. Pero hablemos de opinión y digamos barbaridades. Sí, sí, sí. Argentina es un país hijo de uno de los más grandes nacionalsocialismos de la historia, que fue el peronismo. O sea, yo estudiando un poco, descubrí, ya lo sabía, pero ya fui a verlo más en profundidad. En 1920, Argentina era la cuarta potencia mundial. La cuarta potencia económica mundial. Y es un país que, digamos, con esa perspectiva, pre-segunda guerra mundial, entre las dos guerras, podría haber sido perfectamente un actor protagonista en lo que significa, por ejemplo, la geopolítica en América Latina. Mucho más que Brasil. Y mucho más que Chile, por supuesto. Y después cayó, como nosotros también, en una, digamos, un ciclo de dictaduras militares que destrozaron, digamos, de alguna manera, todo lo que es el tejido social argentino. Hicieron una reparación, ellos, a diferencia de nosotros. Ellos ejecutaron cierto proceso de justicia, que, ojo, también tienen componente bastante simbólico, y se dijeron nunca más que algo que acá no pasó. Exacto. Con respecto a la declaración. Esa es una diferencia base de la conversación. A mí me ha costado, por ejemplo, encontrar políticos en Argentina que hablen de manera favorable con Vivela o con los coroneles en general. Sí, hay un consenso social. Es como difícil encontrar eso. Sí, claro. Es difícil de encontrar. Yo creo que públicamente, además, se puede hablar poco positivamente de la dictadura, porque, por lo demás, la dictadura argentina hizo que perdiera la guerra de las Malvinas. O sea, la guerra de las Malvinas la pierde la dictadura y sacaba la dictadura cuando los ingleses los revientan. Y con infamia ayuda de Pinochet. Lo que Chile fue es que es el punto. Muy poco solidario. No, no. Muy poco solidario es un eufemismo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. De la que, a tarde o temprano, las élites chilenas, los cómplices civiles de la dictadura van a tener que responder de eso. De plano fuimos aliados de Margaret Thatcher. O sea, de base. Bueno, y después cuando detuvieron a Pinochet en Londres, la fue a ver. No, sí. Margaret Thatcher es mejor que la dictadura argentina. Igual. O sea, si vamos a comparar a troces, claro, sale ganando Margaret. Y ahora, después de, digamos, de lo que yo veo que es una institucionalidad muy profunda del Estado argentino, una presencia estatal muy profunda en la que es la vida cotidiana, la vida económica de ese país, con la que yo estoy de acuerdo por lo demás, y tal, le funciona más o menos así. Los países desarrollados en Europa, los que aspiramos, entre comillas, no sé cuánto realmente, son así. Tienen un intervencionismo del Estado. El Estado está presente. Ahora tenemos la venganza en contra de eso. A mí me parece que mi ley es como un engendro encarnado por las élites y la casta con la tarea precisa de destrozar y vengarse del Estado. Que es un Estado grande, el Estado argentino. Y que, además, tiene como característica, como tú bien decías, digamos que el peronismo es un movimiento que tiene varios sincretismos. Sí. ¿Cachai? Es que es sumamente cuidado, porque también muchas veces leemos desde Chile el proceso argentino, el proceso argentino es completamente diferente, y Perón es una figura que se puede contraponer a Diego Portales, que era un anti-caudillo, y Perón es el caudillo per se. Pero creo que un punto sobre Juan Domingo Perón. Que Perón, yo creo que igual es un salierí de lo que fue Benito Mussolini en Italia. Sí, eso es. Es un gran maestro para él, lo que hizo Mussolini en la Italia fascista. Pero él le puso, así como el fútbol se inventó en Estados... Perdón, en Inglaterra, y se reinventó nuevamente en Sudamérica, yo creo que lo que hizo Perón en Argentina tiene que ver mucho con eso. Se habla de los días más felices, los días de Perón, donde la clase media argentina fue el equivalente a las clases medias de los países del primer mundo. O sea, tal como tú decías, Argentina era un país efectivamente primer mundista para estar en el cono sur. En ese sentido, el peronismo como institución pasó de parte del ADN, los argentinos, seas a favor o en contra. O sea, una vez yo conversé con Diego Gapuzotto, lo tuve que entrevistar para la zona de contacto. Una entrevista que nunca pude sacar, pero de lo que saqué fue, porque se acabó, un póster que tengo firmado para los hermanos copanos, le pedí para los dos, porque me lo he comido antes y Gapuzotto es una buena inspiración para él y es muy interesante su arte. Y yo le pregunté, explícale a alguien, quien no sea argentino, ¿qué es el peronismo? Y Gapuzotto, con su tono, su pelo, su estilo, me dice, mira, todo es peronismo. Me dice, y el sol es Evita. Pero hay un punto ahí, Javier Milei no es peronista. Exacto. Es libertario. Y eso es lo que cambia, porque luego de que cae la dictadura de Videla, llega este periodo donde está Alfonsín, luego llega Menem, que es como neoliberalismo duro en todos los 90, y después pasamos a la crisis del 2001, donde está el estallido social, donde el presidente escapa en un helicóptero de la arruga, y luego pasamos a este periodo muy pequeño hasta que llega el kirchnerismo, que es un peronismo del siglo XXI, una especie así, con primero una pareja en el fondo. Pero, perdón, igual hay que hacer una previa. Alfonsín no termina su periodo, y es un gobierno muy simbólico. O sea, ocurren estos hitos como el que vemos en Argentina en 1984. En 1985. Argentina en 1985. En 1984, la película de Orwell. Ocurren esos hitos, pero Alfonsín no termina su periodo. Y llega otro peronista, porque, ojo, Alfonsín es radical, no es peronista, es una oposición al peronismo. Llega Menem, que es peronista, pero es un peronista neoliberal, que lo que hace, incluso en su política económica, ejecuta un plan que tiene mucha nostalgia, argentinos que vivieron en los 90, pero que es muy destructivo, que es el llamado uno a uno, que era un peso, un dólar, la dolarización. Ahora es otro universo comparado con la situación actual. Bueno, y, luego de eso, luego de eso, cae una crisis del año 2001, que es cuando asume de la rueda, y también vuelve un radical, que, en una nueva fuerza, que es la alianza, que es de la rueda. Los radicales no terminan su periodo en Argentina. Pero, y ahí hay que entender por qué el kirchnerismo es lo que es. Luego de eso, hay ocho presidentes, ¿en cuánto? En cinco días. Como la canción de Bersuit, Bergarabat, la argentinía al palo. Claro. Y luego de eso, aparece Néstor primero, que es un hombre del sur, que nadie tiene identificado muy bien lo que es, pero, el piguino, por eso él es 100. Y luego, que hace una cosa que es brillante. Toma una decisión muy inteligente, y es una decisión que se adelanta a Donald Trump, y a varias batallas globales en nuestro tiempo, sobre el campo de la discusión simbólica. Lo que hace, Néstor, y el kirchnerismo, tomando postulado de Laclo, y también leyendo muy bien los tiempos, dice, el enemigo no es la derecha. Y toma una decisión estratégica que cambia todo. Plantea que el enemigo no es la derecha, porque la derecha está desmembrada. Es más, recién Macri la levanta por dos cristinas. Dice, el enemigo es Clarín. ¿Qué es Clarín? Clarín es un grupo de medios, que fue la fantasía de Copesa en Chile, que no llegó a Puerto. Que era un grupo de medios que tenía, que tiene, hasta el día de hoy, radios, diarios. Y tiene el 3G, que es la principal cablera. Y lo que dice es, el problema que tenemos, es que construye en realidad, desde los medios, aliados con la política, aliados para sus intereses. Y comienza una batalla simbólica, que hasta el día de hoy se extiende, que es los medios, y el gobierno con una relación de alta tensión. Ahora, cuando llega Alberto, que viene después de, porque viene Macri, Macri trata de acomodar el sistema del gran tamaño de la, de la Argentina, en el sentido de, de su tema estatal. Macri toma medidas, alineadas con el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina no es una deuda grotesca. Y luego, saca subsidios, saca elementos, y ahí, el beneficiario de las políticas del peronismo, que ojo, existen, que son los subsidiados, lo que llaman los planes, comienza a perder, y ahí comienza un reloj en contra de Macri. Y después aparece este personaje, que es Alberto, Alberto Fernández, que tiene un problema, que llega la pandemia, es un presidente de tiempos de paz. Es un presidente de pandemia. Y que, que cae y sale. Y eso es la actualidad en Argentina, que en este momento tiene esta figura, que es Milley, que es libertad, digamos que, Milley es Jaime Guzmán en cocaína. No, 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 no. Es mucho peor que, no, no, no. Jaime Guzmán es una persona competente. Yo nunca había leído... ¿Tienes que ver Milley? ¿Quién es Javier Milley? Yo nunca había leído... Esto es una opinión personal. Yo nunca había leído un programa político con el que no compartiera absolutamente nada cero. Un punto cero. En relación a lo que son ciertos principios democráticos. O sea, ¿quién es Javier Milley? Javier Milley es un miembro de las élites. A mí, su discurso anticasta, o sea, deja el tiempo... O sea, el tiempo lo va a juzgar su discurso anticasta. El tipo es un doble magíster en economía, es un profesor de las universidades, una persona que enseña, se supone. Es uno que quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Está contra el aborto, no sé con cuál argumento, siendo que es un hombre. Me pasa también que quiere cobrarle todo al Estado antes de empezar a aplicar sus políticas, que es sacar el Banco Nacional y hacer circular cualquier moneda, la que sea, o supongo que decidirán ahí en un escritor, en una mesa, en cuatro paredes, qué monedas van a poder circular y volver a la dolarización. Entonces es un político contranacional. Libertario es una palabra que yo no entiendo, no sé qué significa, porque no sé qué significa libertad. Contranacional. Es antinacional. O sea, a estas alturas... No, o sea, creo que... Volvamos al imperio español. ¿Cierto? Pero ojo, ¿por qué enganchan las ideas de Milley? Es súper interesante. Yo leí otro día un artículo... Yo no estoy tan seguro que enganchen tanto. Sí, es que hay un punto. Ya las encuestas no les creo nada. Yo en un país peronista, que hablamos un poco de la historia argentina en el siglo XX, con esta fuerte remembranza, este fascismo a la sudamericana que instauró Perón, que tanto la izquierda como las derechas, cuando Perón vuelve el 73 desde Madrid, de su autoexilio a Ezeiza, se pelean las facciones de izquierda, los montoneros, con las facciones conservadoras, y Perón le da su bendición a las facciones conservadoras. Después deriva en una crisis política que deriva en la dictadura militar. Llegamos a un país que avanzamos y donde está el kirchnerismo ya en el siglo XXI. ¿Por qué Javier Mila, y esto para cerrar y redondeando la idea, tiene posibilidad en un país de estas características que tiene este fuerte raigambre, pero hay posibilidades de que una persona libertaria, neopopulista, de ultraderecha, digámoslo, podría ser presidente? Tú dices que no. No, yo creo que no va a ganar por ningún motivo. Yo creo que... Y de ganar va a caer prontísimo. Porque la aplicación de sus ideas a nivel... Él necesita el Estado, todo el Estado, toda la máquina estatal va a estar en su contra. Es que hay un punto, mira, hay una analista que se va... Y no, tú tenés que tener a la burocracia. Es como lo que están haciendo, es como lo que está pasando acá, ¿no? O sea, la presidencia en Chile, yo creo que no fue lo suficientemente competente en entender que existe una máquina abajo del gobierno, que hay que hacer funcionar. Y es innegable que tenés que darles en el gusto un poco también a esta máquina. Hay un punto sobre eso. Hay una analista que se llama Tomás Rebord, muy bueno, que hace... El método Rebord. Cuatro gordos hablando de política. Ese es. En un programa que se llama Paren la mano, hacen una sección que se llama Cuatro gordos hablando de política. En Porterix. Muy bueno. Es mi segmento favorito de Paren la mano. Y que es muy divertido. Pero los tipos hacen una sección y dijo una cosa que es maestra sobre esto. Dijo, para que tú seas presidente en Argentina tienes que tener veinte mil amigos. Entonces, ¿qué es lo que tú decís? Yo mi ley no lo veo con veinte mil amigos. Yo lo veo súper solo. Con veinte mil enemigos más. Lo veo, claro. Lo veo súper solo. Entonces, imaginemos por casualidad a los argentinos, Dios los perdone si es que votan por él, este tipo llegar al poder. El tipo llega al poder y se cae. Llega al poder y se cae. Veinticuatro, cuarenta y ocho horas. Se cae. No va a poder gobernar. No lo van a dejar gobernar. De ganar las elecciones. En Argentina te pueden hacer un golpe blando en cualquier minuto. Ocho cincuenta y uno. Adriano Revalenera, un placer. Muchas gracias. La máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify. El café lungo de triple doble B punto copano punto news. La clave noventa y dos punto nueve. Ocho cincuenta y dos de la mañana.